Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy quiero mostrarles cómo ver la cantidad de puntos que tenemos cada uno en nuestra plataforma de Atom. Lo primero que debemos hacer es irnos a cualquier navegador. En nuestro navegador vamos a buscar Atom y Colombia. Atom y Colombia, la primera opción que les aparece, ahí le van a escribir su ID y su contraseña. En este caso, vamos a ver el ID de la siguiente persona. Digitan el ID, digitan la contraseña y entrar. Ahí, como se van a dar cuenta, ya están en su oficina virtual. En la parte superior derecha van a ver su nombre y su ID. Al darle clic ahí en mi oficina van a ver en la parte central un recuadro donde están mis puntos totales. En este caso, en puntos personales hay 11.400 puntos y dos recuadros que muestran izquierda y derecha. Ahí en izquierda y derecha siempre les van a aparecer registrados los puntos del día que están consultando. Para que lo tengan en cuenta, en este caso, el día de hoy se hicieron 20.100 puntos al lado derecho, 0 puntos al lado izquierdo. Esos puntos, una vez pase al día siguiente, van a desaparecer. Hay dos opciones para poder ver los puntos generales y cómo van. Si se dan cuenta, al lado derecho de su pantalla aparece tres alternativas. Mi registro de compras, que es donde van a ver las compras personales, es decir, de la persona que están consultando. Mi registro de comisiones, donde van a ver las comisiones que les han pagado de los matchs que se han ejecutado. Mi registro general de comisiones, vamos a darle clic en mi registro general de comisiones y si se dan cuenta, voy a ampliar un poquito la pantalla. Ahí van a aparecer, bueno, en la parte superior aparece la opción de ver hasta un mes. Voy a darle clic en un mes y buscar hasta un mes de lo que se ha comprado. Inmediatamente el cambio a la fecha del 26 de marzo al 26 de abril. Esas son las compras que se han ejecutado. Acá van a aparecer la fecha, 14 de abril del 2021 en este caso. Mi categoría de miembro, que empieza a aparecer en el momento que tenemos 300.000 puntos personales o más. Los puntos acumulados personales, en este caso son 11.400. Aparecen dos columnas de puntos anteriores, es decir, lo que se viene acumulando de días atrás. En este caso de puntos anteriores vienen 8.250 puntos por la izquierda, 143.850 puntos por la derecha. Los puntos que se hicieron el día de hoy, es decir, el 14 de abril, por la izquierda 18.350 puntos, por la derecha 0 puntos y un total. Para un total de 26.600 puntos por la izquierda, 143.850 puntos por la derecha. Aquí aparecen dos columnas de remitido. ¿Qué quiere decir remitido? Son los puntos que van pasando de un día a otro. En este caso son los mismos del total porque no se ha hecho un match. En el momento en que se haga match de 300.000 y 300.000 puntos, el remitido, ese match, va a pasar a pago y el remitido va a empezar en ceros, para que lo tengan en cuenta. Calificación, que esa calificación es en el momento en que empiecen a pagar match. Ahí va a aparecer la calificación correspondiente y la maestría que tiene la persona que estamos consultando en este momento. Para volver al menú anterior, volvemos a dar clic en mi oficina, vamos a ver, bueno ya vimos el registro general de comisiones, vamos a ver mi registro de compras de grupo. Ahí van a aparecer el registro de todas las compras que ha hecho el grupo de trabajo, podemos consultar de mes a mes. Vamos a darle un mes, vamos a buscar y nos damos cuenta que aparece la fecha, el lado izquierdo y derecho, la fecha, es decir que aquí compraron el 14 de abril a nombre de Guido Iván Barrera Bastidas, un total de 18.350 puntos. El 26 de abril, es decir el día de hoy que ya pasa para mañana, porque recuerden que los horarios que maneja la aplicación son horarios de Corea. Entonces hasta el día que estamos consultando a las 10 de la mañana es 25 de abril, si la compra se hace posterior a las 10 de la mañana va a pasar al día siguiente acá en Colombia. Entonces eso quiere decir que el día de hoy o mañana en este caso la señora Luz Ángela Córdoba Sánchez hizo una compra por 20.100 puntos. Esos son como los, digamos que los puntos a tener en cuenta y lo que tenemos que ir viendo para ver cuánto nos hace falta para completar un match, para hacerle seguimiento a nuestra organización. En este caso está, digamos que avanzando el lado derecho, pero el lado izquierdo está un poquito quedado. Entonces la idea es empezar a trabajar con el lado izquierdo para tratar de equilibrar y empezar a hacer cobros cada vez que se hagan 300.000 y 300.000 puntos al lado y lado. Acá también podemos ver el linaje, si se dan cuenta en el menú del lado derecho encontramos también para ver comisiones generales, para ver las compras del grupo, para ver el linaje, cómo está nuestra estructura, algunos anuncios que pone la compañía, entrar a mi Atomi para revisar más información de entrenamiento y la opción de recursos. Que en opción de recursos vamos a encontrar también información valiosa como formatos para cambio de información personal, el listado de precios, el listado de los centros de educación, entre otras cosas adicionales. Mi invitación es a que por favor entremos a nuestra plataforma, veamos cómo va nuestro negocio, veamos con qué lado debemos trabajar más para empezar a equilibrar, apoyemos a nuestros equipos y avancemos para lograr los mejores resultados. Feliz y bendecida tarde, nos encontraremos en una próxima oportunidad.